que se hace y tenemos que agradecerlo porque es un esfuerzo que está dirigido a aportarnos a nuestro trabajo, cosa que agradecemos profundamente. Vamos a dar inicio inmediatamente a la presentación por parte de cada uno de los grupos ubicados en cada uno de los objetivos estratégicos para poder escucharles entonces sus planteamientos y tener una plenaria para algunos comentarios finales, ¿verdad? ¿Es así, Fernanda? Así es. Entonces, yo también voy a dar algunas ideas de lo que ha representado para mí personalmente en mi calidad de comisionada y muy particularmente en mi condición de relatora de los derechos de la niñez en el continente. Entonces, sin más, vamos a dar paso al primer grupo y luego la secuencia de cada uno de los integrantes de los otros grupos. Buenas tardes. Buenas tardes. En la mañana hablábamos de los desafíos en el tema de los derechos humanos y después de escuchar a cada uno de los compañeros, los temas son similares en los países de la región. En la medida que hemos avanzado en el tema de democracia, de monitoreo, de evaluación, como quien dice, hemos hecho leyes, pero también hemos hecho la trampa. Vemos nosotros que se criminalizan las protestas sociales, vemos nosotros también que en el tema del extractivismo va causando migración y pobreza rural, por lo tanto, la gente está obligada a emigrar del campo a la ciudad. Nadie mencionó, y creo que se mencionó muy light, el tema que está agobiando a los centroamericanos, el tema del narcotráfico. El tema del lavado de dinero, el tema del crimen organizado, finalmente son los más pobres los que terminan siendo víctimas, que son los derechos humanos los que están siendo violados. El tema de la minería, se mencionó, está contaminando las fuentes de agua. El tema del despale, el tema del cambio climático, eso va a significar menos alimentos, va a significar desastres naturales. Es decir, el tema de los derechos humanos tiene una vinculación directa a lo que está haciendo el ser humano. Los organismos internacionales, y lo hablábamos en el grupo, no deben de olvidar que se deben al ciudadano principalmente, no a los gobiernos. Entonces, llevemos esto en mente, porque si le damos voces a los ciudadanos, podemos tener gobiernos más honestos. Si permitimos que el ciudadano esté empoderado y forme parte de una red, también vamos a fortalecer a los organismos internacionales. Los temas que trabajamos fuimos los siguientes. El objetivo... Número dos dice, cómo impulsamos la universalización y la efectividad del sistema interamericano de los derechos humanos. Aquí tenemos un problema. No todos los países son suscriptores de las convenciones. Incluso se habla de que donde está el quien aporta más dinero, donde están las oficinas centrales, pues, son suscriptores de convenios. Y obviamente, pues, la caridad empieza por casa. Y es un ejemplo que nos deja vulnerables, sobre todo, a los países más pobres. Pero bueno, hay que trabajar en la estrategia, cómo logramos la universalización. Y pensamos que hay que sensibilizar y promover espacios de diálogo para lograr poner en la agenda a los actores relevantes. ¿Quiénes son los actores relevantes para nosotros? No son los gobiernos. Es la sociedad civil, son los gremios, son los medios de comunicación, el ciudadano, los partidos políticos. Los poderes legislativos, obviamente, son los que ratifican estos convenios. Y también son los que ratifican los instrumentos del sistema interamericano. Pero es importante no perder de vista que los actores que pueden actuar son los partidos políticos, los gremios, los medios de comunicación. Los partidos políticos son importantes porque al final son los que van a gobernar. Y los partidos políticos se nutren del ciudadano. Otra de las estrategias que pensamos es propiciar algunos mecanismos e instancias de observación, monitoreo, seguimiento para saber cuáles países ya se adhirieron, cuáles lo han ratificado en los parlamentos, cuáles incumplen estos acuerdos y que sean difundidos en medios escritos o electrónicos para ir dándonos otro seguimiento. Una estrategia 12 era proponer que los informes de cumplimiento por parte de los estados sean vinculantes e incluir también a las instancias regionales como el SICA, el FOPREL. Entonces se puede ver cómo está el monitoreo de los derechos humanos a nivel, no de toda la región, sino que a nivel centroamericano en este caso. Otro tema propuesto como estrategia es trabajar en la no regresividad de los acuerdos ya suscritos. Por ejemplo, el tema de la pena de muerte. En Centroamérica no es un problema, no hay pena de muerte, pero tampoco deseamos que se vuelva una involución ya lo que está suscrito. Y por último, que es importante, que a veces nosotros hablamos de universalizar algo, pero no tomamos en cuenta a la gente. Entonces hay que priorizar el consenso sobre estos temas. Para que sea la gente finalmente la que levante la voz, porque nadie va a ir a defender aquello que no le interesa. Bueno, otro de los objetivos que trabajamos, el número tres, es el de fortalecer la institucionalidad y las políticas públicas nacionales y regionales. A pesar de que hay una gran beligerancia ahorita y lo vemos en los organismos, en las Naciones Unidas, en las Organizaciones de Estados Americanos, la verdad es que nosotros sentimos que no es vinculante. Los gobiernos ni se ruborizan ante los llamados, ante la demanda de los ciudadanos, ante la demanda de la sociedad civil. Ellos incumplen. Simplemente no hay ninguna fuerza coercitiva. La democracia ha avanzado, pero se ha erosionado la voz del ciudadano. Y ahí es donde es importante los organismos internacionales y aprovecho la presencia de Naciones Unidas, la representante de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana, para hacerles ver la importancia y el rol que ustedes juegan. Pero ustedes deben estar vinculados al ciudadano, porque el gobierno no va a ser equipo con ustedes. Creemos que es importante crear una red como estrategia centroamericana de promoción y defensa de los derechos humanos, que sinergice el mandato y el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la región, como mecanismo para dar voz a las víctimas. Si nosotros en Centroamérica no cuidamos de nosotros mismos, no esperemos que sean ni los gringos ni los europeos. La caridad empieza por casa. Los centroamericanos tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Profundizar en los lazos con los organismos regionales. Continuar siempre en las firmas de asistencia técnica, oficinas de enlace. En Nicaragua no hay un oficial residente expulsado. Y el de Naciones Unidas, el relator de derechos humanos, ni siquiera se le deja entrar. Eso que en Nicaragua es parte del sistema interamericano. Démonos una idea, ¿verdad? Aquí estamos hablando nosotros de que el objetivo de esta asistencia técnica, de esto, profundizar los lazos, es para que logremos que sean vinculantes todos estos acuerdos suscritos en lo que es la tutela de los derechos humanos. No solamente que sean declaraciones bonitas y resoluciones. El objetivo de nosotros no debe ser los gobiernos. Debe ser que haya organismos supranacionales que sean vinculantes y que puedan decir que están fallando, tienen que cumplir con lo firmado, con lo suscrito. Finalmente, queremos mencionar en este punto número 3, que los derechos políticos, que hay mucho rubor de hablar en los sistemas interamericanos y en las Naciones Unidas, deben ser promedidos y tutelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es a través de la participación, la asociación, la libertad de movilización que el ciudadano puede tener voz ante las políticas del Estado en defensa de sus derechos humanos. ¿Quién es el que viola los derechos humanos principalmente? Es el Estado. ¿Quién es el obligado a tutelar los derechos humanos? Es el Estado. Pero si el ciudadano, si los derechos políticos, si los causes para que él pueda expresarse, son conculcados, entonces el ciudadano prácticamente se encuentra en la indefensión. Muchas gracias. 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 Una de las cuestiones que hacía falta mencionar es también partir de las capacidades locales, que muy bien lo hablamos en el equipo y creo que quedó recogido en la sistematización, ¿verdad? Es el que se encuentra en el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la creación de un observatorio de democracia para los derechos políticos. Ahora sí, pasa al grupo número dos. Bueno, nuevamente, el grupo número dos, a pesar de que era un grupo pequeño, conformado por nuestro compañero Enrique Sáenz, con María Estela Escalante y Marta Montalegre, después de un debate contextualizando el antecedente de la mañana, llegamos a proponer la inclusión también en los temas prioritarios, por ejemplo, el abordaje de los derechos civiles y políticos, la transparencia vinculante con corrupción y derechos humanos. Y no voy a hablar más de este punto en transparencia porque los que han antecedido en la palabra han sido bastante explícitos. Obviamente, tematizar más puntual el acceso a la justicia frente a todo el paradigma y el panorama que tenemos de impunidad. El estigma y discriminación, que atañe sobre todo a muchos problemas de carácter social, sobre todo en el tema de acceso a la salud, etc. Un tema que hay que priorizar son las juventudes, además de que estaba la niñez, adolescente, pero juventudes en un sentido más incluyente, y la educación en derechos humanos. Eso en cuanto inclusión a los temas prioritarios. Después nos tocó abordar el objetivo uno, y en este objetivo uno, que prácticamente es promover la consolidación del pensamiento y cultura en derechos humanos, una contextualización de enfatizar la crisis y las falencias en el ámbito de la democracia que atañe a la región. Por lo tanto, se propone que en ese objetivo se incluya cultura en democracia y derechos humanos. Porque prácticamente la ausencia de una cultura en derechos humanos, desdibujada de todo el paradigma de la democracia, genera mucha falencia en la región. Agregar en el numeral, un numeral cuatro, que sería la respuesta que tenemos, el resultado uno, los programas de incorporación de la formación en derechos humanos en los sistemas educativos. Pero también no se quiere que sea un tema de, o un tema optativo, sino que realmente que promueva la apropiación de esa cultura en derechos humanos a través de programas formativos que van a la educación formal y no formal. En el resultado dos, incluir en los programas para capacitación, que está diseñado para periodistas, que se incluyan los comunicadores, los comunicadores sociales, también en el ámbito comunitario. O sea, que estemos pensando no en una política central, sino que hacia la descentralización. Sobre todo porque los comunicadores en radio comunitaria hacen una labor muy proactiva. Incorporar en el resultado siempre dos, los programas de veeduría social para la exigibilidad y no es tanto la justicia, sino que la judicialización en materia de la violación de los derechos humanos, sobre todo aquellos casos que han sido expuestos en la mañana, realmente muy fuertes, todos los crímenes de odio, la feminización, la estigmatización, grupos en riesgo y no, digamos, lo de las protestas que los antecesores han hablado. En el resultado tres, incorporar en el numeral dos, el ámbito de educación formal con un enfoque interdisciplinario e incluyente y tener en cuenta siempre un enfoque de inclusión. O sea, que no nos quedemos únicamente con un enfoque centralista, sino que también ver esas políticas de descentralización que sean efectivas. Después nos tocó ver el objetivo cuatro, y esto es gratificante haber escuchado el grupo uno, porque en ese objetivo cuatro, es el contribuir en el fortalecimiento y la construcción de capacidades de los movimientos, organizaciones y redes de la sociedad civil y académicas en el uso del sistema de información de derechos humanos para defensa de los derechos, fue oportuno, después de un debate y una buena propuesta, hablar de una red centroamericana de promoción y defensa de los derechos humanos que sea un punto de apoyo a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que al mismo tiempo es un punto de intercambio, de información, de encuentros, de foros, de incidencia política y prácticamente traer a una forma más concreta toda esta diseminación e inventario de problemáticas que fueron tematizadas en el transcurso de la mañana. Obviamente, también vincular el vehículo de la investigación, y ese más allá de las investigaciones que dan indicadores, hay investigaciones con enfoque antropológico-social-cultural, lo cual amarraría la propuesta inicial, que es la cultura en democracia, con un vehículo también a la dignificación del ser humano, una cultura que tiene principios sólidos en el base del humanismo y una ética que es fundamento de derechos humanos. Esa es la propuesta del Grupo 2. Muchas gracias. Hasta el Grupo 3. Gracias. 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 Vamos a quitar el... Ah, bueno, pero detené esto. Ya te dejamos el escenario. Gracias. 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 Bueno, nuestro grupo, pues no utilizamos papelógrafo porque somos un poco ecologistas, y tenemos varias observaciones. Eran las observaciones generales, los objetivos estratégicos 6 y 7. Hicimos algunas observaciones generales sobre el ejercicio, pues comentar que nos parece que habría sido importante contar con una explicación más clara del contenido de los diferentes objetivos estratégicos, porque algunas cosas leyéndolas así no conocíamos, por ejemplo, el panel permanente de identificación de desafíos y de la coyuntura en materia de derechos humanos. Hemos tenido que estar ahí con Álvaro, que nos ha ido explicando, pero tal vez una explicación más larga habría sido útil, ¿no?, para poder trabajar más claramente. También, bueno, comentar que ya que hemos estado trabajando tanto en esto, nos gustaría poder tener los contactos de los comisionados y saber un poquito cómo podemos acceder a todos ellos y a ellas. Y la última es que surge la duda de si este plan es realmente un poco ambicioso, teniendo en cuenta el momento en el que estamos a nivel internacional, de incertidumbre tanto a nivel financiero de la propia comisión como de incertidumbre política, sobre todo por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El primer objetivo estratégico que hemos comentado es el 6, que dice prevenir las violaciones y proteger los derechos humanos a nivel de cada país, subregiones y en las Américas, a partir del uso articulado de mecanismos y funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una capacidad de respuesta oportuna, adecuada, efectiva y con más alcance social. En este objetivo estratégico hemos identificado que sería importante poder promover, pues sabemos que el rol de la Comisión Interamericana no es movilizar a la sociedad civil, que tiene una agenda propia y que es una organización intergubernamental, además, que te responde a los estados de los que forman parte de la OEA, pero consideramos que sí podría de alguna forma promover que existan procesos de articulación a nivel de sociedad civil alrededor de su trabajo, que permitan fortalecer el trabajo que realiza a nivel local. Luego, hablando de la cercanía del trabajo de la Comisión Interamericana al terreno donde se producen las violaciones a los derechos humanos, pues nos comentaba Álvaro que ya dentro de este plan estratégico existe, porque primero nos surgió la duda de si se podía acercar más el trabajo de la Comisión y tal, y vimos que sí, que hay un programa que se llama CIDH presente, que lo que trata es de hacer esto, acercar al terreno y a la gente el trabajo y los mecanismos de la Comisión. Nos parece fundamental que esto sea así, que llegue a la sociedad civil y a los ciudadanos que no están organizados en sociedad civil, también es importante que les llegue la información y las formas de acceder. Es muy importante que se conozcan estos mecanismos y que se llegue a los actores más relevantes. Y por último, pues que hay que pensar que no solo los que trabajamos en la sociedad civil y tenemos el conocimiento técnico del lenguaje de estos instrumentos somos los destinatarios de toda esta información. Hay que llegar fuera de las ciudades, hay que llegar a las personas que están más vulnerables, que tal vez hay que utilizar un lenguaje menos técnico, hay que tratar de hacer que entiendan cuáles son las necesidades, cuáles son los mecanismos que están a su alcance. Sobre el resultado cuatro de este objetivo estratégico, que habla del impacto de las actividades de monitoreo, de la situación de los derechos humanos en las Américas ampliado, pues ahí lo que habíamos visto es que recientemente una de las compañeras nicaragüenses había estado en una cumbre en Panamá donde se habló sobre la importancia de crear una relatoría especial para la democracia. Entiendo que dentro del sistema interamericano. Bueno, le parecería importante que esto se pudiese incluir, ya que en la actualidad no existe. Existe la libertad de expresión y se va a crear la relatoría especial de DESCA. También hablamos sobre el rol de las relatorías honoríficas y vemos que puede tener un impacto positivo, que serían como unos trabajadores externos de la Comisión Interamericana que estarían tratando temas específicos en los que tienen una expertise muy fuerte. Podríamos ver que tiene alguna dificultad a nivel financiero tal vez, pero que podría aumentar la calidad del trabajo y descargar un poco a los comisionados de la carga que tienen ahora de trabajo. También otro compañero planteaba la importancia de crear grupos de enlace a nivel nacional. En principio se planteaba como liderado solo por sociedad civil, pero por el rol y por el mandato de la Comisión Interamericana vimos que tendría que estar también representado el Gobierno. Serían grupos de trabajo que hagan seguimiento a todo lo que tiene que ver con el trabajo de la Comisión Interamericana y que sirvan de enlace entre la realidad del país y el trabajo de la Comisión. Insistir en la cercanía entre Comisión Interamericana y sociedad civil, por ejemplo, para hacer seguimiento a la implementación de sentencias y decisiones de la Corte o de cualquier otro organismo del sistema interamericano. Es fundamental que existan estos espacios ya bien establecidos que permitan que realmente no queden las cosas en el aire, como ocurre en algunas ocasiones que también sabemos que no es fácil muchas veces aplicar una medida cuando no hay voluntad política. Otro de los puntos que habíamos identificado es uno en el que habla de la creación de un panel para identificación de desafíos y temas que sean relevantes para la Comisión a nivel regional. Este panel nos comentaba que va a ser creado en Washington y en principio recibiría información del personal de la Comisión Interamericana. Nuestra sugerencia es que se abra mucho más allá del personal que está en Washington y que intente tener un contacto permanente con las realidades nacionales, siempre a través de estas relaciones con sociedad civil. Después ya pasamos al objetivo estratégico 7, que lo que trata es de intensificar la relevancia del sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos mediante la articulación y coordinación con organismos y mecanismos internacionales, regionales y subregionales. Bueno, aquí eran varias cosas las que habíamos identificado. Parece clave que el sistema interamericano, que la Comisión Interamericana pueda aliarse de manera estable para establecer comunicados y posicionamientos en temas urgentes con los otros organismos que hay trabajando en la región como Naciones Unidas y el resto que haya. Eso le daría más fuerza al trabajo que hace la Comisión y además creo que evitaría la duplicidad de comunicados o que se manden muchos mensajes al mismo tiempo sobre un mismo tema sería mejor no solo para la Comisión sino también para la propia defensa de los derechos humanos que hubiese un discurso unificado o un mensaje claro unificado sobre cada cuestión. Dentro de la acción 1, resultado 1, habla de programa de coordinación de agenda conjunta con el Sistema Universal de los Derechos Humanos y otras agencias de Naciones Unidas. Bueno, pues que se recomienda establecer acciones más concretas que vayan más a la necesidad concreta porque es muy general así como está redactado. Creemos que sí habría que aterrizarlo un poquito más. Sobre el resultado 2, que habla de articulación y complementariedad con los sistemas regionales y los mecanismos subregionales en materia de derechos humanos potenciadas, vemos que pone algunos ejemplos y habla de organismos que tienen su razón de ser en la integración económica en la mayoría de ellos. Pensamos que podría tal vez buscar algunos otros que tengan una dimensión más política, más de defensa de derechos humanos. Porque habla de SICA, de Mercosur o de Lacan, que parece que no son tan políticos. Son más de una integración comercial. Además, a nivel de financiación, estamos observando en la región un retroceso. Las agencias de cooperación europeas, estadounidenses, de los países desarrollados, se están retirando de la región. Y al mismo tiempo, observamos un aumento de la agenda de cooperación sur-sur, que se llama. Y la recomendación es que la Comisión Interamericana busque esos espacios de cooperación sur-sur para lograr posicionarse y fortalecerse. A la hora de establecer relaciones con Naciones Unidas, un riesgo que se identifica es la posibilidad de que se aumente los niveles de burocratización del trabajo de los dos sistemas. Porque todos sabemos cómo funcionamos todas las organizaciones que trabajan con dinero público, tienen que cumplir un montón de regulaciones y así. Entonces, muchas veces mezclar dos mundos puede ser problemático. Y en eso hay que poner mucha atención si se va a hacer y es necesario. Es que hay que procurar evitar el tema de la burocratización. Porque aumentarían el peso de influencia de la organización de los posicionamientos. No sé si había algo más. Pues esa es hasta ahí. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y nos tocó analizar el objetivo específico número 5. Tuvimos una bonita discusión en el grupo. Y el objetivo número 5 se plantea como resultado la reducción de retrasos procesales a través de medidas continuadas, ampliadas y fortalecidas. Nos parece genial que esté dentro del plan estratégico de la Comisión Interamericana el tema del retraso procesal, que era una de las quejas que teníamos los peticionarios generalmente por el tema de la mora y que no sabíamos en qué plazos podrían ser recibidos nuestros casos o en cuál era el plazo entre que se presentaba una petición y íbamos al tema de la admisibilidad o cada etapa, no están claros los plazos. Entonces, nosotros proponíamos que debería, entre el plan estratégico, revisar la mora y eso significa revisar los casos que tienen mayor antigüedad dentro del sistema interamericano y resolverlos con prioridad. Buscar mecanismos de expeditos para la consulta de casos con los peticionarios. Esa es una de las observaciones que hacíamos en el tema de reducción procesal. Y luego dice el resultado número 2, gestión y adopción de decisiones del sistema de peticiones y casos optimizados y agilizados. Nosotros también seguimos pensando que se deben de establecer plazos, que deben de decirse como cuando estamos en el derecho interno, que ya sabemos que presentamos un caso y que tiene 10 días el Estado para resolvernos o tres días el juzgado para resolvernos alguna petición que hacemos. Entonces, tener claro ese tema, simplificar las etapas, es decir, entre la etapa de registro de caso, admisibilidad, ahora mismo no me recuerdo las etapas que hay, pero simplificarlas, que no se tarde tanto, porque uno del descontento que hay, sobre todo de las víctimas, no tanto de los peticionarios, sino de las víctimas, es que han esperado 5 o 10 años dentro del sistema interno y luego esperar 5 o 10 años también ante el sistema interamericano de derechos humanos para llegar a resolver un caso. Y nos parece importante que para el programa de desarrollo de formatos, protocolos y elaboración de informes, nos parece genial y para esto pensamos que sería oportuno mejorar el portal para la socialización de informes, casos y otra vez insistimos con los plazos que deben de estar establecidos en el portal de la Comisión Interamericana. Y crear, nos parece también, es otra de las quejas que hay de las víctimas, es que no hay una respuesta ni inmediata de la Comisión Interamericana, generalmente uno se dirige a la Secretaría General, pero no hay respuesta. Yo les comentaba que la primera vez que conocí la SID, había alguien que le contestaba a uno, acuse de recibido de las comunicaciones y ahora no existe eso. Entonces, estábamos pensando que dentro del plan estratégico debería haberse crear una oficina de respuesta inmediata a los peticionarios. Eso siempre con el objetivo 5, resultado 2. Y luego sobre medidas cautelares hablábamos de mejorar el monitoreo de cumplimiento de las medidas a los estados, que es uno de los descontentos de las víctimas. Los estados no cumplen las medidas, pero también hay un problema de comunicación o de monitoreo si se están cumpliendo o no por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en caso de que no se cumplan, generar un sistema de alerta temprana sobre el incumplimiento de los estados a las medidas cautelares. Que nosotros sepamos que los estados están cumpliendo tales o cuales medidas, y que uno pueda, por ejemplo, entrar al portal y saber que los estados están o que tal estado está cumpliendo la medida número tal y que esta es la medida y que se ha incumplido por parte del estado. Y eso tiene que ver mucho con el monitoreo que se haga de las mismas. Y insistimos mucho con los plazos porque dice, reposidad en el tema de los plazos, dijimos. Generalmente, los peticionarios recibimos una comunicación que nos dice tiene 30 días, tiene 15 días para responder esta comunicación. Contestamos, pero luego no sabemos dentro de cuánto la Comisión nos va a volver a emplazar para decirnos que ha recibido, por ejemplo, ya el informe del estado o que necesita mayor información. Entonces, la reciprocidad en el tema de los plazos nos parece importante. Y luego establecer una estrategia de educación, información, promoción de los derechos humanos. Sabemos que la Comisión Interamericana hace foros y el mismo hecho de que las audiencias sean públicas es una forma de formarnos, pero debe estar establecido entre el plan estratégico como una de las acciones que va a hacer la Comisión. La formación y promoción de los derechos humanos y una oficina de asesoramiento al peticionario. Hablábamos que generalmente los peticionarios muchas veces tenemos que acudir a organizaciones como CEGIL, que es la que creo que a nivel centroamericano tiene mayor experiencia en el sistema interamericano para que nos asesore, pero muchas veces CEGIL está cargado o estas organizaciones están cargadas, o simplemente el tema que nosotros queremos llevar a la Comisión Interamericana no es del interés de la organización y no sabemos a quién acudir. No sabemos a quién acudir, entonces sería importante que hubiese asesoramiento. Alguien decía por ahí en el grupo, así como tipo un defensor público de los que tenemos el sistema interno, que nos pudiera asesorar cómo hacer o cómo presentar un caso, cuáles son los documentos, o qué es lo que necesitamos para que un caso sea admitido o no, qué paso debemos de seguir para la admisibilidad de ese caso, o cómo muchas veces tiene que ver en la forma en que son planteados ante el sistema interamericano los casos, y por esa razón a veces tarda un poco más, entonces si existiera la oficina de asesoramiento, podría acortarnos el camino y ahorrarnos mucho trabajo a ambas partes, a los peticionarios y a la Comisión. Y creemos también que es importante, y eso creo que sigue siendo del objetivo número cinco, creo, sí, la comunicación interna entre la relatoría y la Secretaría General, bueno, este es el objetivo número ocho, pero lo que decíamos ahí, que la comunicación interna entre las relatorías y la Secretaría General, sería de bastante importancia, porque como peticionarios muchas veces nos hemos dado cuenta que se presentan casos ante la Secretaría General y luego el relator, en el caso de nosotros, por ejemplo, que trabajamos libertad de expresión, no se entera de los casos que están presentados ante la Secretaría General, entonces creo que hay un problemilla de comunicación. Y luego generar alianzas con la sociedad civil, en este caso, peticionarios, la CID para la búsqueda de fortalecimiento del sistema, y aquí creo que hemos coincidido como tres grupos en decir que debe haber alianzas entre la sociedad civil, en este caso los peticionarios y la Comisión Interamericana, para la búsqueda del fortalecimiento del sistema. Hablábamos un poco del fortalecimiento que tiene que ver con el tema de búsqueda de fondos, por ejemplo, ahora que surgió la crisis del sistema interamericano, algunas organizaciones, al menos de aquí, de Honduras, decíamos, bueno, nosotros no sabíamos que había esta crisis en el sistema, o sea, si sospechábamos por algunas tardanzas o por algunas cosas que habíamos visto, pero no lo sabíamos, entonces generar esa alianza, y eso nos permitiría fortalecer el sistema interamericano, pero también con el tema de búsqueda de fondos. Estas alianzas permitirían la búsqueda de fondos, alguien decía buscar fondos con el sistema de Naciones Unidas, o buscar fondos con países que le estén apostando al tema de fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos. En este último, si me hago la pregunta, vamos a buscar esos países con lupa, al menos en Latinoamérica, pero es una de las propuestas del grupo. Esta fue la discusión en estos dos objetivos, y bueno, muchas gracias. 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 Bueno, nuevamente mi agradecimiento y mi reconocimiento por el trabajo realizado por ustedes, yo quiero hacer un énfasis, lo han dicho ustedes, pero quiero hacer el énfasis de la importancia que tiene el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad, el trabajo también en coordinación de las organizaciones de la sociedad, porque son fortalezas a fin de cuenta lo que estamos buscando, no solo para el trabajo con la comisión, sino el trabajo en la responsabilidad que sus organizaciones tienen con el tema de los derechos humanos, como fortaleza de su ciudadanía en sus países. Entonces, creo que es medular en un trabajo de fortalecimiento del sistema de derechos humanos, que no centrado exclusivamente en una institución como sería comisión y corte para el sistema interamericano. es un valor que creo que también el impacto en nuestras democracias está llegando al trabajo de las propias organizaciones sociales. Así que mi llamado, porque creo que es una fuerza importante en la defensa de los derechos humanos y también será un aporte importante en nuestro desempeño como responsables del sistema. Yo debo indicar además que lo presentado por ustedes, nosotros tenemos un equipo asesor que está trabajando, este esfuerzo de las consultas que se están haciendo, son consultas dirigidas también a los estados y las consultas en las distintas regiones. El sábado próximo hay una consulta en Perú, como decía el señor presidente, y luego la última en Jamaica para los países del Caribe. Y que sus organizaciones, si tienen afiliados, conexiones en estos países, háganselos llegar, comuníquenles la importancia que tiene participar en esta consulta, porque les permite a ustedes también ver, es un plan ambicioso. Y se decía aquí, bueno, yo no sé si con la crisis, ese plan, ustedes pueden tener una certeza. Bueno, el compromiso de hacerles partícipe en la elaboración de este plan va precisamente en esa línea, de ver cómo unimos esfuerzos para aún ante las crisis podamos atender las propuestas, nuestras proyecciones. El plan lleva una visión de cuatro años, pero nosotros como institución sabemos que 2017 tiene retos, tiene necesidades puntuales que nosotros en estas consultas miramos y tenemos la necesidad de priorizar algunos temas. Entonces, mi reconocimiento reiterado por eso. Yo hice un listado de ideas fuerza que ustedes plantearon y que fue concordante en todas las exposiciones finales. Simplificación de trámites, exclusión, discriminación, desarrollo humano, empresa y derechos humanos, violencia contra niñas, niños y adolescentes, juventud, participación, la inversión en los sistemas de protección, acceso a la justicia, impunidad, defendencia de los derechos humanos, criminalización de la actuación de los defensores, institucionalidad, Estado de derecho, políticas públicas, órganos de protección de los derechos humanos nacionales e internacionales, el Estado de derecho, el tema migratorio, desplazamiento, reformas legales, protección internacional. Yo lo recojo, ¿cómo necesitamos plasmar o traducir esto a nuestro plan de trabajo? Conocimiento, compromiso, articulación, participación, empoderamiento de todos los actores relevantes, capacidades, verdurías, etcétera. Entonces, tenemos un material valiosísimo que ustedes nos han aportado en el día de hoy y nuestro compromiso de hacer las evaluaciones, adecuaciones y planteamientos en la estructura del plan. Esto va a ser del conocimiento de ustedes de vuelta, va a procesarse esta información y posteriormente, luego de consolidadas las propuestas en las consultas, esto será aprobado por los comisionados y comisionadas y hacerlos entonces de el público conocimiento de todos nuestros países. Gracias. Aquí muy brevemente, pero me complace mucho el intercambio que ha habido y el aporte que están haciendo ustedes a la CIDH, ustedes que son los usuarios del sistema también. Y bueno, quería obviamente agradecer aquí al alto comisionado por el apoyo, a los colegas de la CIDH, pero a mí es una experiencia también para conocer mejor la comisión y también invitarlos a que a los que no están participando, si me quieren contactar después, que con este mismo aporte que han hecho sería útil que lo hagan a la construcción de los indicadores que está desarrollando la Maxi para montar este sistema de observatorios de justicia y corrupción en el país, así que también sería muy útil contar con todos los que no están participando todavía. Desearles, bueno, éxitos en todas sus funciones y seguro que va a continuar este intercambio con la CIDH, así que gracias por su participación. Bueno, mi nombre es Álvaro Botero, yo trabajo como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tengo que hacer unos cuantos puntos de orden y leer una última intervención que nos hicieron llegar, que hace parte de las intervenciones de todas las personas que participaron de forma virtual en este proceso de consulta, es de la Fundación Comuniquémonos y en particular de Oscar Pérez del Salvador. Dentro de los puntos que ellos querían hacer destacar con relación al proceso de consulta del plan estratégico, ellos destacan la importancia de la libertad de expresión como un tema prioritario para este periodo por medio de un programa de promoción y protección de la libertad de expresión centrado en el pluralismo y la diversidad del flujo informativo. Otro de los aspectos que ellos desean destacar tiene que ver con la continuidad de la vigencia desde el sistema interamericano de derechos humanos, de la implementación de un proceso de digitalización de radio y televisión, desarrollado según los estándares de derechos humanos, por medio de un informe de seguimiento de los procesos de digitalización en la región, como una acción estratégica acompañada de visitas a países para que dicho proceso no favorezca la monopolización de dichos medios. Con relación al objetivo estratégico 4, recomiendan incorporar explícitamente a los medios de comunicación comunitarios como actores y articuladores de acciones de incidencia en la incorporación del sistema interamericano de derechos humanos y en las herramientas para la protección y promoción de derechos humanos. Otro punto tiene que ver con fortalecer el rol de los medios comunitarios para garantizar el ejercicio del derecho a la verdad respecto de violaciones a derechos humanos por medio de acciones de promoción y protección de la comisión. Y por último, la solicitó a la comisión para que se requiera a los estados de Mesoamérica acatar mayormente las resoluciones del sistema interamericano de derechos humanos y para que intensifiquen su presencia en la región por medio de visitas de acompañamiento de la Relatoría de Libertad de Expresión. Eso es lo que tiene que ver con la intervención que nos llegó por vía virtual. Luego, simplemente, a nombre del comité que trabaja internamente en el proceso de plan estratégico dentro de la comisión, unos cuantos puntos de orden y ya con esto prometo dejarlos ir en viernes a la tarde, por lo cual les agradezco muchísimo su presencia hasta este momento. Perfecto. Primero que todo, pues agradecerles su presencia a quienes todavía están aquí y a quienes nos siguen virtualmente. Yo creo que uno de los grandes valores de este plan estratégico de la comisión y es la primera vez que se realiza de esta forma es el proceso participativo y de consulta a partir del cual se está elaborando el plan estratégico y que esperamos que también sirva como una buena práctica para que los estados de la región implementen políticas públicas en materia de derechos humanos vinculando más activamente a las organizaciones de la sociedad civil y a diferentes actores en la elaboración de estas políticas públicas y creo que es algo, una lección valiosa o un aporte valioso de este proceso. También agradecer a la Oficina de Adalto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras por toda la colaboración y la organización de este evento así como a la representante permanente de la OEA por las facilidades que nos han dado para habilitar esta consulta. Informarles que todos los comentarios, informes, insumos que nos han dado durante esta consulta, así como en la consulta de Washington, en la próxima consulta que va a haber el próximo viernes en Perú y en la última que va a ser en Kingston, en Jamaica, van a ser sistematizados e incorporados para que luego sean tenidos en cuenta por las comisionadas y los comisionados incluidos en el plan estratégico. Las otras consultas que quedan pendientes son el viernes 25 de febrero en Lima, Perú y la última es en Jamaica, en Kingston, el 3 de marzo. Las inscripciones para Jamaica todavía están abiertas hasta el 28 de marzo. Y se tiene previsto terminar con el proceso del plan estratégico a finales de marzo de este mes. Lo último, simplemente agradecerles por todos sus aportes y reiterar que la construcción de una comisión interamericana fuerte, una comisión que esperemos que resulte de todo este proceso, no solamente depende de nosotros, sino también de ustedes. El verdadero fortalecimiento de la comisión interamericana, de la corte interamericana, depende no solo de lo que la comisión pueda hacer desde Washington o lo que pueda hacer con mayor presencia en el terreno, como lo que se intenta hacer con el programa de la comisión presente, de estar más en los países, de que nos vean, sino también de que ustedes interioricen el trabajo de la comisión, de que los estados también vean el trabajo de la comisión y de la corte como algo útil. Entonces, simplemente agradecerles y pedirles que abracen a la comisión dentro de todo este proceso y dentro de lo que esté por venir. Muchísimas gracias.